Creer en Mundo Mujer es creer en el progreso de miles de colombianos. Apoyamos sus sueños y metas con créditos, cuentas de ahorro y CDT. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018000 91066. Y ahora con más puntos de pago. Aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera. Con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera para un restaurante para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Juegos de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local, por cable oriente y para todo el mundo, usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. A continuación, Magazine del Oriente. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apto para toda la familia. Apto para toda la familia. Bienvenidos una vez más a este su magazine, el Magazine del Oriente. Recuerden que el Magazine del Oriente fue creado para todos y cada uno de ustedes. Enviamos en estos momentos un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven a través del operador Cable Oriente en la ciudad de Sogamoso y en algunos municipios de la provincia de Sogamoso. Y un saludo especialísimo para todos nuestros televidentes que nos ven a través de nuestra página en Facebook. Y recuerden que nos ven todos los días de 9 a 11 de la mañana y cuando ustedes no puedan ver el programa, estén ocupados por sus ocupaciones, por sus trabajos, por sus cosas, nos pueden ver a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar a través de YouTube, Magazine del Oriente, Canal World Channel Sogamoso. Vamos a iniciar este magazine como debemos iniciar todos los días de nuestra vida, con una oración al cielo, con una reflexión. Y no sin antes decirles que tomen papel y lápiz porque ustedes saben que acá en el magazine vienen cosas muy interesantes. Hoy tenemos nuevas notas, nuevos espacios en el magazine que yo sé que les van a hacer de gran alegría para todos ustedes. Vamos a tener novedades, vamos a tener empresas que se han querido vincular con el magazine del Oriente, entonces no se lo pierdan. Agenda y espero para empezar a apuntar todas estas cosas interesantes que vamos a ver el día de hoy. Entonces vámonos con esta reflexión al cielo, con esta oración a Dios, porque empecemos este día con buena energía. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en, la reflexión del día. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adulta era de banda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La generación perversa es aquella que duda de la autoridad de Dios y que no la acepta, sigue a dioses falsos y no desea arrepentirse. Si el corazón del hombre es malo, jamás creerá en Dios. Es necesario tener una actitud de humildad para recibir las misericordias de Dios en nuestras vidas. No es necesario señales cuando el Hijo de Dios ha resucitado y su tumba está vacía. Es el único real y supremo que ha superado a cualquier líder en el mundo. Por eso, el Señor nos confronta a quitarnos toda venda de incredulidad y aferrarnos al Evangelio que es poder de Dios para los que creen. Bienaventurados los que creen en su resurrección sin ver, a ellos se les llamará hijos de Dios. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Amado Padre, nos presentamos un día más delante de Ti, para agradecerte por la palabra que has traído al corazón de cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está escuchando este Evangelio, en el cual, Señor, hoy nos estás exhortando para que nuestro corazón no tenga incredulidad y no desconfíe de Ti. Aquellos hombres, Señor, tenían un corazón perverso y engañoso, un corazón que dudaba de Ti, Señor. Pero Tu palabra dice, bienaventurados los que creen, bienaventurados los que esperan en el Señor. Tú en este momento nos motivas para que nosotros tengamos un corazón obediente, que te crea, que confíe en Ti, que espere totalmente en Tus promesas, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Tú, a través de este Evangelio que nos has regalado, desarrolles en nuestro corazón un sentimiento de fe que se arraigue a Ti cada día más y que te ame con toda sinceridad. Te pedimos, Señor, en este día que nos bendigas, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los alimentes, que ninguno caiga, Señor, en la maldición de dejar de confiar en Ti, Señor. Que ninguno, Señor, sea parte de Ti, que todos, Señor, puedan permanecer unidos a Ti, Señor. Porque aquel, Señor, que pone la mano en el arado y vuelve a mirar atrás, no es digno de Ti, Señor. No es digno de ser discípulo Tuyo, Señor, pero aquel que prosigue, aquel que confía, aquel que espera, aquel que se abraza a Tu fidelidad, Señor, ese es digno de Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que cada uno de nosotros tengamos una confianza firme en Tu soberano nombre. A que no tenga que nuestro corazón, Señor, dudar de Ti y nosotros apartarnos de Tus fieles promesas. Ayúdanos, Padre Celestial, y bendícenos, Señor, conforme a Tu amor y conforme a Tu bondad tan buena que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este día de hoy, en el nombre de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén y Amén. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar, en La Reflexión del Día. Continúa viendo Magazine del Oriente. Bueno, y estamos acá en nuestra nueva sección en el Magazine del Oriente, El Tinto de la Mañana. Hoy con un invitado súper especial, el señor Francisco de Paula Arancur en Cruz. A ver, ¿cuántos televidentes están en estos momentos queriendo adivinar o descifrar ese nombre? Además que de esa manera, muy poco lo conocemos. Francisco de Paula Arancur en Cruz, bienvenidísimo hoy al Magazine del Oriente. Yo no vengo a decir que es un honor esta invitación que usted me ha hecho al Magazine del Oriente Colombiano. Pues Francisco de Paula, porque mi papá era un tipo muy patriótico, nací el 7 de agosto de 1964, a las 15 horas, 2 minutos, 2 segundos hora este del Pacífico. Entonces era tan patriótico mi papá que dijo, este tipo se va a llamar. Ah, ya, ya, entendí por qué Francisco de Paula. Por el nombre de las leyes. Por el nombre de las leyes. Por Arancur en Cruz Grosso III. Mira. Porque mi papá era Grosso II. Mira, qué bueno, es muy interesante saber como de dónde salen nuestros nombres y nuestros apellidos y demás. Dos coincidencias con mi familia. Pachito, mi mamá nació el 7 de agosto. Qué bueno. Y el apellido Cruz nos ha perseguido muchísimo, ha sido una bendición. Muchos familiares míos y todos tienen... ¿Cómo se llama su mami? Mercedes Durán de Alarcón. Doña Mercedes Durán, nacimos el mismo día, así que un abrazo para usted. Un abrazo desde aquí y es un honor tener ese apellido Cruz. Muchas gracias porque a través de World Channel, el Magazine del Oriente, podemos nosotros expresar. Precisamente esta es comunicación organizacional, hablamos de todo un poquito. Sí, Pachito, pero bueno, queremos hoy decirles a ustedes, amigos televidentes, que esta nota, el tinto de la mañana... Pachito, salud por ese delicioso tinto hoy. Está patrocinado... Tomémonos un tinto. Por los productos tropicales. Tropical, ese nombre me fascina, es un nombre de Boyacá. Es una empresa de Boyacá y aquí tenemos una gama de productos de laboratorios tropicales. Salud. Salud, Pachito. Qué tinto tan rico. Muchísimas gracias acá a todos nuestros colaboradores. Qué rico, Pachito, esta nueva sección. Tú has visto el magazine, estamos nuevos, estamos... Muy fresco, muy fresco. Saludándonos acá en nuestro departamento de Boyacá, en nuestra ciudad de Sogamoso. Pero Pachito, ha sido una bendición este magazine. Imagínate, no llevamos mucho tiempo, pero ya tenemos más de 30 mil familias en Sogamoso viéndonos, más de 8 mil reproducciones en Facebook. Esto es como Nairo Quintana, vamos avanzando al golpe de riñón. Ha sido muy rico, Pachito. Bueno, Pachito, pero cuéntame tú de estas cosas interesantes de tu vida. ¿De dónde eres oriundo, Pachito? Bueno, yo nací en Cuitiva, como les dije a todos los amigos televidentes, el 7 de agosto de 1964. El 7 de agosto nació Pachito Aranguren, Francisco de Paula Aranguren Cruz. Y nadie te conoce como Francisco de Paula, o sea, ahí sí, nada que hacer. No, 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 es muy difícil, además que es un hombre muy exceso, muy largo, en el colegio me la montaban, además que por ahí son los primeros que leen en el curso, Aranguren, Amaya, etcétera, etcétera. Entonces, Aranguren Cruz, Francisco de Paula, oye, tú eres casado, le dije, no, 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 mi papá que era tan patriótico. Y tocaba contar la historia otra vez. Tocaba la historia, pero yo sufría el momento que me llamaban, me llamaban a la vista. Bueno, ya hoy día, cuando ya uno tiene, está más joven, más joven, entonces ya ese nombre tiene ya otro suino. Otro significado. Qué chévere, Pachito. Bueno, y cómo es que tú te llegas a este mundo de la farándola, a este mundo de la tarima, a este mundo de las voces. ¿Quién te descubrió además, Pachito? Porque es que tienes una voz encantadora. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que aquí, como la oración de la mañana, como dice el Señor Jesucristo, como dice la Biblia, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que naciese, te santifiqueo. O sea, yo ya sabía para qué venía yo a este mundo. Estas cosas nacen desde niño, o empieza uno a imitar personajes. Estamos hablando de una época maravillosa de la radio, de las grandes voces, Juan Harvey Caicedo. Estamos hablando de, todavía el viejito está en el aire, el noticiero, el director de CMI, Yamit. Estamos hablando de unas voces de Gustavo Niño Mendoza, una época tan maravillosa, por allá escuchando a Rubén Darío García. Y eso te llamó la atención, o sea, esas voces fueron las que quisieron que tú te guiaras por ese lado, que quisieras hacer lo mismo que ellos. Claro, yo soy, en esa época, un niño campesino. El niño campesino, yo cuidaba ovejas, tenía mis ovejas, tenía mi rebaño. Entonces, es normal, y en horrores diarios, llevar su radio. Y entonces estaba de moda Calimán, estaba de moda Arandú. Y eran unas voces tan bonitas, unas voces hermosísimas, que lo transportaban a uno, ¿no? Y en esta hora Calimán, entonces uno se va enamorando y va descubriendo ese perfil. Dice, a mí me fascina la radio, pero es un sueño inalcanzable. ¿Cuándo será ese cuándo? Estamos hablando de la época de las grandes voces, esas gargantas tremendas. Entonces uno dice, ¿cuándo llegaré yo a estar allá, con ellos, en esos lugares? ¿Y quién te dio esa primera oportunidad? ¿Con qué empresa, con qué entidad empezaste? Bueno, por allá en el año 1990 yo llego a Subamoso, yo soy criado, nací en Pitiba, soy criado en Ocaña. Me fascina Ocaña, un abrazo para toda la gente de Ocaña que nos vea hasta ahora. Yo sí sabía que de algún lado había sacado ese impulso. Ocaña tiene unas voces maravillosas, hay dos emisoras que me fascinaban. Yo por la mañana a toda hora la escuchaba, Radio Sonar de Caracol, que es afiliada a Caracol, es una alianza con Caracol. Hay una emisora de Los Culas, que se llama Radio Catatumbo. Hoy día tiene también la rumba. Bueno, yo me dice, ¿pero cuándo? Había un señor que yo quedaba, yo iba por solo escucharlo. Y de ahí empiezan a ser poco a poco, y empiezo yo a grabar en mi casa, a grabar libretos, textos, con mi voz. Y entonces la gente me dice, oye, tú tienes voz de locutor. Y entonces, ¿cómo? No me diga. Entonces ya me la creo yo, me creo el cuento. Qué chévere. No, pero es que tienes una voz. O sea, eso también es, esos talentos que nos da Dios, Pachito. Así es. Que nos da Dios, porque muchos tienen hasta el conocimiento y la actitud. Además, nosotros se han preparado muchísimo. Hemos visto aquí también en el magazine gente que ha hecho periodismo, comunicación social, y varios talleres y varios cosas, pero a veces no fluye, a veces no les ayuda la voz, o no les ayuda a su expresión o ciertas cosas, ¿no? Entonces sí es un privilegio de Dios. Yo pienso que uno nace con esa materia, nace con dos. Una cosa es el, perdón, talento. Una cosa son los dones y otra cosa son los talentos. Este es un talento que Dios me ha regalado. Entonces, para estresarlo, lo que hablábamos de comunicación organizacional, un campo interdisciplinario que nos permite investigar la expresión cultural, la locución, las industrias culturales, los medios de comunicación, la información, etcétera, etcétera. Entonces, en 1990, nace Pachito en una tarde en un centro comercial, el centro comercial de la Docia, que hizo Gamoso. Entonces se presentaban orquestas, porque aquí en la universidad siempre han estudiado la gente que viene de Valledupar, de diferentes partes de la costa. Sí, increíblemente vienen a ser de minería, ¿no? Ingeniería de mina. Y esos estudiantes normalmente, como en Valledupar es cultural, de que interpreten el acordeón, la caja, guacharaca. Hazme la rumba. El señor que estaba presentando en esos momentos, tenía un problema estomacal, y me dice, hermano, yo voy a ir al baño, necesito que usted me lea este texto. Entonces yo tomo el texto, con unos nervios impresionantes, porque la gente, esa mirada, asusta y intimida. Entonces yo tomo el texto, y empiezo a leerlo, y el tipo estando en el baño me dice, hermano, que me gusta, me gusta. Entonces digo, no, esto es para mí. Empecé. Entonces ahí empieza mi vida como locutor en las tarimas. Estamos hablando de una época que Sogamoso era una de las séptimas plazas más importante de espectáculos en Colombia. La gente, en Bogotá el fin de semana, vamos para las fiestas Julianas Sogamoso era lo máximo. Era algo importante. Que hemos perdido ese espacio, que hay que recuperarlo. Y de hecho ya casi, ¿no? Ya casi se nos avecinan estas fiestas del sol y del acero. Estamos a punto, estamos a punto de ingresar al Festival del Sol y del Acero, el verdadero festival. Eso era internacional, venían reinas de todas partes, de países suramericanos y de Centroamérica. Bueno, entonces ya empiezan los empresarios a llamar. El primer artista que yo presenté, me tomé una fotografía, porque aquí hay que demostrarlo. He buscado por todo lado, por todos los archivos. El primer artista que yo presenté fue al gran Joey Arroyo, que estaba de moda a la noche. ¡Ay, qué misteriosa es la noche! Entonces, en esa época, yo, yo estando al lado de ese negro, era lo máximo. Era un honor. Era un honor. Pero debes tener esa foto guardada. No la ha encontrado. No me digas. No la ha encontrado. Por favor, los que tengan la fotografía de Pachito Aranguren, con Joey Arroyo, sí están amados. Estamos dando una gratificación. World Channel, magazine del Oriente Colombiano. Claro que sí. Pachito, cambiando un poquito de tema, bueno, a mí me contabas ahorita, iniciando nuestro tinto de la mañana, que utiliza los productos tropicales en tu casa. Cuéntame cómo te ha ido. Mira nosotros. A ver si animamos acá los televidentes. Mira, mira. Y también incluyo, yo conozco algunos, pero no todos. Entonces, vamos hoy a hablar también un poquito acerca de este laboratorio tropical, que es de nuestra tierra, además. Por supuesto, boyacense de pura rata, 100% de Boyacá. ¿Qué pasa con laboratorios tropicales? Es una empresa, yo soy testigo de cómo comenzó esta empresa. Estamos hablando por allá de los mundiales, de la época del pibe Valderrama. Aquel señor, que es la cabeza más brillante de Boyacá, Manolito Turga, llega a Caracol, donde yo he trabajado en esa época, y que todavía, pues tengo, gracias a Dios, tengo compromisos comerciales con ellos. Ya nos vas a contar qué estás haciendo ahorita, Pachito. Entonces llega Laboratorios Tropical, y dice, vamos a arrancar con esta empresa tropical de Boyacá, que no nos ventan los productos de otras partes del país, sino que sea algo nuestro, óptimo de calidad y con tecnología de punta. Permítame, Manolito Turga. Lo primero que me dice, mire, ¿cómo le parece este ambientador? Después de ahí un desencrasante, aquí tenemos una gama de productos impresionantes de Laboratorios Tropicales. Usar estos productos de Laboratorios Tropicales es frescura que perdura, su eloga lo dice todo. Hogar brillante, a uno le dan ganas de regresar a casa. De llegar a la casa, ay, muy bueno. Y bueno, muy buenísimo. Le va a tocar a todas las amas de casa, a ver si los señores no pierden la memoria tan constantemente, que se demoran a veces en llegar y algunos no llegan. Así que Laboratorios Tropicales tiene una historia. Donde hay un Boyacá, si hay un colombiano, hay un producto de Laboratorios Tropicales, frescura que perdura. Es un mundo de productos de Laboratorios Tropicales. Pachito, y tú sabes, te voy a preguntar, tú sabes si ellos venden no solamente para las casas, sino a nivel industrial. Claro. Yo fui ejecutiva de cuenta de una de las empresas más grandes de Colombia, de higiénicos. Y ellos le preguntaban a uno mucho los líquidos gigantes para los hospitales, para las empresas grandes, la industria y eso. Claro. ¿También? Laboratorios Tropicales tiene un portafolio abierto empresarial. No solamente le dan a las grandes empresas, instituciones, alcaldías en el oriente colombiano. Pero, día tras día, han abarcado un mercado nacional. Pero. Que están en Medellín, están en Villavicencio, están en Bogotá. Y es un producto, amigos, de Wabble Channel, es un producto del Sogamoso de mi alma. Sogamoso tiene talento. Claro, Pachito, siempre hemos dicho, mira, eso es una de las cosas que hacemos acá en el magazine y yo también te quiero como, como hacer un balance de lo que estamos haciendo acá. En este magazine queremos solo cosas positivas, queremos que Dios esté primero en este lugar. Primordialmente. Que la gente que venga nos deje algo para poderle brindar a los televidentes, animarlos también, contarles que aunque hayan dificultades, siempre Dios está ayudándonos una manito. Y qué rico hoy poderle decir también a los televidentes, estamos ayudando al empresario Boyacean, al empresario Sogamosceño. Y es diciéndolo, venga, promocione sus productos, muéstrelos, porque sí es muy importante que nosotros le compremos a nuestros empresarios, Pacho. Que dejemos de comprar a las multinacionales, que de hecho muchas ni siquiera son colombianas, sino de otros países. Y que inclusive paguemos menos valor, Pachito. Porque tengo entendido que Tropical es mucho más económico que las marcas convencionales que pagan cantidad de dinero comerciales. Y en otra cosa, y eso a usted que se aumente el precio de Tropical viene con un precio muy bueno para los hogares. Es económico para ustedes, para ustedes, para ustedes que... Ya vi que nos vamos a dar ahí una platica interesante de nuestros hogares. Es muy diferente traer o importar un producto de aseo para su hogar a tenerlo aquí en la casita, ahí a media cuadra de usted, no hay nada más. Usted quien lo adquiere, este producto de Laboratorios Tropical lo adquiere en su tienda favorita, en su supermercado. Esto es familiar, esto es nuestro. Con sabor a Boyacá, Laboratorios Tropical, toda la gama de productos. Tiene jabón para manos, está la cera para los carros. Me encanta ese sabor líquido. Bueno, señoras y señores, acuérdense que hace poco, el 15 de mayo, fue el Día Internacional de Lavado y Secado de Manos. El tema de lavado y secado de manos, Pachito, es tan importante. Imagínense que por ahí hay un amigo que conocemos que está malísimo de la garganta, ¿no? Y muchos, muchos enferman de problemas respiratorios, de problemas intestinales, por no hacer un correcto lavado y secado de manos. Por supuesto, hay una serie de factores. Usted no se lava las manos, pero si cuando usted se lave las manos, para que cuide su salud, hágalo con un producto de jabón para manos del laboratorio tropical. Además que la ventaja de este jabón es que es antibacterial. O sea, nos estamos lavando las manos y estamos, pues Pachito, ahorita le preguntábamos al jefe, a ver, que sean dos, para tenerlos en nuestra casa. Muy bonita presentación, ¿eh? Y siempre, siempre, antes de comer, antes de entrar al baño, después de salir del baño, siempre danos una lavadita de manos. Ve, Pachito, yo quiero ver cómo huele esto, porque las mujeres somos un poquito ahí intensas con el tema del olor. Súper, Pachito, esto huele delicioso, mira. ¡No! ¡Guau, muy rico! ¿Queremos dos? Como olor a manzana, huele, a olor a manzana, muy rico. Me vas a hacer pecar. Bueno, Pachito, y bueno, Pachito, cuéntame qué estás haciendo ahorita, qué estás haciendo en estos momentos, pero antes de que me cuentes, Pachito, yo quiero que tú mires el tema de que nos acompañes acá en el Magazine del Oriente. Para mí es un olor, Yolanda, estar con usted, estar con este equipo. Ojalá que vengas más seguido, más seguido, más seguido, más seguido, hasta que termines quedándote acá y acompañándonos, así sean cinco minutos en este magazine. Realmente no había estado aquí en las instalaciones de World Channel, del Magazine del Oriente Colombiano, y veo a un personal joven muy didáctico, autodidacta, en cuestiones de manejo, de cámaras, de planos, generador de caracteres, es impresionante. Impresionante, entonces para ellos, oh, claro, este es un equipo, y poco a poco nos hemos ido modernizando, estamos hablando del posmodernismo en tecnología de medios de comunicación, así que World Channel ya está en su hogar. A usted le gusta que le hablen de Boyacá, que le hablen del ámbito de lo que está ocurriendo, su familia, qué pasa aquí en la 6 de septiembre, qué pasa en el Parque de la Villa, qué está ocurriendo en Sogamoso y en toda la provincia. Sí, entonces que vengan, que todos estén viendo el canal World Channel Latinoamérica y el Magazine del Oriente, y ya aquí Pacho casi que se está comprometiendo a acompañarnos más seguido. Me fascina. Para todas las seguidoras, claro que en primera fila pues su esposita, pero para todas aquellas seguidoras y seguidores de Pachito Che, los esperamos acá en el Magazine porque ustedes saben que él va a estar acá acompañándonos. ¿Qué estás haciendo en este instante? Bueno, en estos momentos yo tengo mi agencia publicitaria, estoy trabajando con Sol Exterio, Sol Exterio es la de emisora de las acciones comunitarias, me fascina el trabajo que hace lo comunitario, y estamos entendiendo el sentido comunitario, lo comunitario no es donde termina el pavimento. Pachito, espérame un segundito, hagamos una cosa, ya nos vas a contar esos proyectos, además para que los televidentes estén atentos, yo quiero que tú nos regales el teléfono tuyo ahorita al aire para que quiera vincularte con tu empresa también, entonces vamos a un pequeño corte comercial y si ya regresamos Pachito siga aquí con nosotros, no se nos va. Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Yoga ofrece valoraciones médicas, exámenes de ingreso, periódicos, egreso, trabajos en altura, cardiovascular, visiometría y calificación por invaridez, exámenes de fonoaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, audiometría, terapias de lenguaje. Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo. Medical Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional, con profesionales en medicina ocupacional, fonoaudiología y bacteriología, con equipos de última tecnología. Estamos en el Centro Comercial Meditrópolis 2, locales 123, 226 y 228, en la calle 14, número 1043, en Sogamoso, Boyacá. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo, usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, abra ya su CDT Progrese, obtenga rentabilidad, escoja el monto desde 100 mil pesos y el plazo que más le convenga, mínimo desde 30 días. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018-910-666. Y ahora, con más puntos de pago, aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Continúa viendo Magazine del Oriente. Continuamos aquí en nuestro Tinto de la Mañana, hoy con Francisco de Paula Arangura y Cruz. Mentira, con Pachito Che. Pachito, nos estamos contando el tema de tu empresa, de lo que estás haciendo en estos momentos, en qué más actividades andas. Cuéntanos un poco. Bueno, esta empresa se formó con el objetivo de ser uno independiente, de poder trabajar con los medios de comunicación, aportando el talento, aportando la tecnología, aportando lo que hemos aprendido en la comunicación organizacional. Hay muchos elementos. Por ejemplo, aquí ya en Sogamoso, en Itama, en Boyacá, en el departamento de Boyacá, estamos cambiando ya esa mentalidad de esos comerciales pardos, canzones, carrera 19 y atendido por su propietario. Entonces ya en estos momentos estamos jugando con el famoso jingo, los jingos. Hoy las comerciales son de cinco segundos. No es el que más contenido de texto que tenía esa mentalidad, que el que más texto... El que más hablaba. El que más, el más largo, era la cuñada que más vendía. No, era la niña más cansona. Hoy usted dice World Channel, el canal de la familia colombiana. Eso lo dice todo. Un producto de laboratorios tropicales, laboratorios tropicales. Un mundo de productos de aseo para el hogar. Adquíralo en su tienda preferida. Eso lo dice todo, ¿no? Entonces se evita uno, no, abrimos a las seis de la mañana, cerramos a las nueve de la noche, ámbito, entonces nosotros tenemos que cambiar. Como asesores tenemos que ir al cliente para decirle, mire, su cuña, lo que está invirtiendo realmente es en la marca. Esa es la marca, la que va a competir en el mercado. World Channel, por ejemplo, el canal de televisión aquí en el oriente colombiano. World Channel, marca de prestigio. World Channel, hasta que la gente se lograba en su mente. Qué bueno, Pachito. ¿Y en qué más entidades andas, Pachito? ¿Cómo fue ese salto a la radio? ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo en la radio como tan interesante, Pachito? Bueno, cuando se presentaron, cuando llegó Tropicana, en esa época no se llamaba Tropicana Estéreo, sino Bienvenida Estéreo. Antes existía la Corporación Radial Colombiana. Ellos compraron, hicieron una inversión, compraron esas emisoras. Y entonces comienza la nueva Bienvenida Estéreo, que hoy es Tropicana Estéreo. Entonces hicieron casting. Yo hice unos audios, grabé unos audios ahí, porque también existía Caracol Romántica, Corazón Estéreo en esa época, Corazón Estéreo. Yo soy romántico con mi señora, ¿no? Pero entonces cuando yo, el tono de mi voz es más tropical. Entonces en esa época traían todos los locutores de las FM de otras partes, venían de Cali, venían de Pereira, venían de Barranquilla. Yo soy criado en Ocaña. Un abrazo para todos los ocañeros, nacido orgullosamente en Cuitiva y criado en la capital de la cebolla, La Rojita. Ocaña, norte de Santander, en la ciudad de los escoraques. Hermosísimo. Un abrazo para todos los amigos de Ocaña. Ocaña, empieza ese salto ahí porque dice, este tipo sirve para esto. Preséntame a Óscar de León, preséntame a Dios de Díaz. Entonces eso era lo que me gustaba. Dijo, aquí arranca usted. Y inicio yo en Tropicana y es una época maravillosa. Estuve en el medio con un negro, color caoba, número 45, destellido con mi nariz. El Nietzsche Cajeado, un abrazo para Nietzsche Cajeado. Él es de Huachineca, hoy está en una emisora en Cartagena. Y él fue el que prácticamente me formó. Dijo, la radio, cuando tú abres el micrófono, cuando te abran el micrófono, es para anunciar cosas importantes. Oye, el ocultor se ha vuelto solamente la hora y unas cosas obscenas. Antes la radio educaba. Sí, sí, sí. Hoy la radio es obscena. Nos dedicamos solo a dar noticias y noticias malas y amarillistas. No, y unas vulgaridades. Y entre más vulgaridad usted diga al aire, mayor rating. Es increíble cómo ha pasado, ¿no? Cómo cambian las cosas. Jesucristo dijo, en los postreros tiempos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y lo estamos viendo, ¿eh? Sí, sí. Pachitos es uno de los objetivos del Oriente y es llevar cosas positivas a la gente, llevar esa palabra de Dios que a veces nos hace tanta falta, Pachitos. A todo el mundo nos hace falta. No, porque la gente hoy no quiere religión, la gente quiere relación con Dios. Sí. Eso es lo que a mí me motiva. Y bueno, y gracias a Dios que hemos estudiado también comunicación social. Un abrazo para los amigos de la UNAD. Durante tanto tiempo me tocó casi meter abogado, un conocido abogado, se llamaba Orlando Peña Martínez, casi meterlo allá para poder salir. ¿Cuál es que tal era? Ocho añitos, un trabajo muy interdisciplinario, pero lo hemos logrado gracias a Dios. Dios le da premio al que se esfuerce. Amén, así es. Qué rico. Yo también soy unadista, Pachito. Vaya. Feliz, orgullosamente unadista. Mira una palabra en ese tiempo a mí que me decía, mira, yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha, porque uno a veces por aquella cantidad de hijos a esta altura estudiando uno. No, Pachito, eso es un honor, eso es un privilegio, Pachito. Cada día más jóvenes, ¿no? Claro, claro, yo me incluyo. Yo también hace muy poco terminé mi especialización. Y eso hace que los muchachos se motiven, Pachito. Claro. Que ellos también dicen, yo no me voy a dejar que mi papá ya mire dónde va y yo tengo que seguirlo. Qué chévere. Sí, entonces es muy importante. Es importante estudiar, ir a la academia. La producción de conocimientos constantemente es importante y aplicarla, ¿no? Sí, claro que sí. Alguien dijo, no es más sabio el que lee la Biblia, sino el que la practica. Sí, definitivamente. Pachito, una pregunta que tenemos aquí varios y es, ¿de dónde nace tu nombre? ¿De dónde nace ese el Pachito Eche? Pachito Eche. Bueno, ese nombre, a todos los franciscos nos dicen Pacho, ¿no? Sí, sí. Todos los franciscos nos dicen Pacho. El Pachito Eche nace por allá en 1993. Llega un señor que se llama Rubén Darío Arcila, Rubéncho. Entonces, mi vestimenta en esa época era con corbata y unas tirantas. Entonces yo veo al tipo que me queda mirando y todos estos gestos que uno hace en la radio, las estipulaciones y tal. Entonces, a toda hora con mi corbata y mis tirantas. Bien puesta. Viste, este tipo es como de caché. Le gusta Pachito Eche, un presentador, un animador con caché. Si usted lo dice, poeta de la narración, póngale la firma. Y desde ahí, de ahí para acá me dicen Pachito Eche. Todo el mundo, además todos te conocemos así, Pachito. O sea, no hay otra. De verdad que al comienzo yo decía, a ver, ¿quién me dice Francisco de Paula Aranguro? Cruz, ¿quién es? No lo conoce nadie. Nadie te, exacto. Todo el mundo te conoce por Pachito Eche. Sí, es una marca que a través de los años se ha trabajado en las emisoras de ámbito tropical. Tiempo después, después también estuvimos con narradores, con grandes narradores. Entonces, tuve la oportunidad, Dios me ha dado esa oportunidad. Sí, bendito. Todo es para Dios, ¿no? Privilegios. La gloria es para Dios. De estar como voz comercial de Rubén Darío Garcila, Alfredo Castro, Orlando Peña Martínez, John Henry Sarmiento, Silvio Tibaduiza Martínez, que ese, Silvio Tibaduiza Martínez es la mejor. Oye, y Silvio, ¿dónde anda? Es la segunda mejor voz. Carlos, toca que si lo ves por ahí le digas que lo invitamos también. Ahorita nos va a acompañar también aquí uno de nuestros grandes periodistas de la parte deportiva. Pero él era excelente en la parte deportiva, ya no lo hizo mucho. Hay dos periodistas deportivos que hacen un excelente trabajo. El número uno es Fernando Calle Piolín, que está en Medellín. El segundo es Silvio Tibaduiza Martínez, que es del departamento de Boyacá. Es el agente, un aventurero, un loco, en una moto, dando referencias, dando tiempos, dando estadísticas, muy rápidamente. Eso es muy ágil, la radio. A mí me fascina la radio porque aprende uno esa habilidad de pensamiento, de observación, de comprensión, de análisis y de solución de problemas. La radio le ayuda a eso. Pues, Pachito, bueno, ya sabes que el compromiso es que vengas a acompañarnos aquí por seguido, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, y a todos los televidentes, recuerden que estamos en estos momentos, en el Tinto de la Mañana, patrocinados por la empresa Sogamoseña Tropical. Pachito, ¿qué nos hará falta hablar de Tropical? Yo quiero que me muestres ese que tienes allá en el fondo. A mi señora le gusta muchísimo. Ay, es el removedor, el desengrasante. No, maravilloso. Es óptimo, grandes resultados. Es que la grasa es molesta y en la cocina se pega todo. No, Pachito, el baño, uno asume que el baño, además que uno no entiende por qué se llena tanto de grasa. Pero me dicen que es cuando uno se baña, uno suelta mucha grasa. Entonces termina esa baldosa dura, la cortina, todo. Entonces, excelente. Este producto es muy buenísimo para que su baldosa quede limpia, brillante. Más brillantica. Mira, yo en la casa no me peino a los pedidos, yo me peino es con el piso. Ay, qué chévere. Definitivamente. Con esa referencia, Pachito, ya, ya, ¿dónde está el dueño que nos venda aquí unos tantos? Laboratorios Tropicana. Este es un producto, mira, aquí está la marca, la etiqueta para que usted, amigo, que usted esté en casa. World Channel. El que no habla no vende. El que World Channel es un producto de Boyacá, es un producto de Laboratorios Tropicana. Es un producto que usted, señora ama de casa, usted tiene la última palabra. Invitarlos, pues, para que lo utilicen. El limpia vidrios, Pachito, que nos toca a todas, ahorita que tenemos que los espejos, que las... Claro. En los negocios, yo siempre hablo mucho de la parte comercial también, y de los negocios para que esas vitrinas permanezcan brillantes. Pachito, hablemos un poco, en la parte de negocios, ¿qué mejor? No, todos deberíamos tener nuestros establecimientos limpios, bonitos, hablando del tema del servicio al cliente, y del turismo, que se nos viene para Boyacá, se nos avecinan fiestas, una invitación para que todos los comerciantes le peguen una revisada a sus negocios y aprovechemos y compremos productos tropicales que nos salen más económicos, son de excelente calidad y son de acá de la tierra, y le pegamos una buena arreglada, una buena organizada a nuestros negocios. Una imagen, alguien dijo, una imagen vale más que mil palabras. Entonces llega uno a un local, a un restaurante, limpiecito, hermoso, presentable. Sí. Yo pienso que la mejor publicidad que sea. Claro que sí. La mejor publicidad. Ese cliente bien atendido, un lugar bien limpiecito. Limpio, organizado, seguramente van a volver. Es la mejor publicidad, trae. Claro que sí. Vuelven y fuera de eso nos recomiendan. Entonces, señoras y señores, recuerden, productos tropicales para el aseo de todas nuestras casas, nuestros negocios y también para el sector industrial. Está acá en la ciudad de Sogamoso. Creo que nuestros productores han puesto los teléfonos de contactos de productos tropicales para que la gente esté atenta a llamar y hacer sus pedidos, y si no, pues los van a encontrar en los diferentes autoservicios. El comercial mismo lo dice, ese comercial objetivo, el objetivo, el comercial objetivo que va al cliente, adquíralo en su tienda preferida. Ah, perfecto. Laboratorios tropicales. Una gama de productos de aseo para el hogar. Orgullosamente, el Sogamoso, Boyacá, Colombia. Pachito, mil gracias por haber acompañado, pero no te vas a ir. Nos acompañas ahorita, vamos a una nota espectacular de deportes, con otro personaje bien interesante. Qué bueno, qué bueno. Y no se vayan, nosotros ya regresamos. Gracias, Yolanda, muy amable. Estás viendo Magasín del Oriente. Creer en Mundo Mujer es creer en el progreso de miles de colombianos. Apoyamos sus sueños y metas con créditos, cuentas de ahorro y CDT. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018000 910666. Y ahora con más puntos de pago. Aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. En Mundo Mujer, el banco de la comunidad, abra ya su CDT Progrese. Obtenga rentabilidad. Escoja el monto desde 100 mil pesos y el plazo que más le convenga. Mínimo desde 30 días. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018000 910666. Y ahora con más puntos de pago. Aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera. Con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Centro de Servicios de Salud Ocupacional, Medical Job, ofrece valoraciones médicas, exámenes de ingreso, periódicos, egreso, trabajos en altura, cardiovascular. Visiometría y calificación por invalidez. Exámenes de fonoaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Audiometría, terapias de lenguaje. Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo. Medical Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional, con profesionales en medicina ocupacional, fonoaudiología y bacteriología, con equipos de última tecnología. Estamos en el Centro Comercial Meditrópolis 2, locales 123, 226 y 228, en la calle 14, número 10.43, en Sogamoso, Boyacá. Continúa viendo Magazine del Oriente. Bueno, continuamos acá en el Magazine del Oriente. Hoy hay un magazine diferente, espectacular, con nuevos espacios para todos y cada uno de ustedes allá. Recuerden que este magazine es creado para todos y cada uno de ustedes, que transmitimos a todos los municipios del Oriente, en las ciudades de Sogamoso y en algunos municipios de la provincia de Sugamuxi, que también estamos a través de Facebook, World Channel Latinoamérica. Ustedes le dan clic ahí en el listito en vivo. Vamos a ver... Se ha querido repetir este magazine nuevamente de 8 a 10 de la noche, igual, todos los días, de lunes a viernes. Entonces, un honor, un privilegio para nosotros que ustedes estén ahí pegados y siempre viéndonos. Queremos enviarles un saludo muy especial a la gente que nos ve en estos momentos a través de Facebook, en KCoral, Florida. A Zoraida Torres, un abrazo. A Ciro Alba, en New Jersey, también un abrazo muy especial. A nuestros amigos que nos están viendo desde México, desde Guatemala. Un honor para nosotros saber que ustedes están ahí pegaditos a la pantalla viéndonos, conociendo más acerca de esta maravillosa región que es Boyacá, que es Colombia. Y nada, para eso se hace este magazine. Y como la idea es hacer unas novedosas cosas diferentes todos los días, pues hoy nos acompaña una persona muy especial. Él es el señor Fernando Peña Martínez. Él es periodista deportivo, abogado. Pero sobre todo es en estos momentos el presidente de la Corp Boyacá, que es una de las 27 seleccionales de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Don Orlando, bienvenido. Qué rico tenerlo acá en el set del Magazine del Oriente. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La gran teleaudiencia. En toda Colombia que a esta hora están en la expectativa de qué sucede en el departamento, en la provincia de Sugamuxi. Pues muchas cosas para compartir, muchas cosas para hablar. Ahora vienen muchos eventos deportivos. Recordemos que definitivamente el ciclismo es el deporte que más glorias le ha dado a nuestro país y que es el protagonista número uno en el mundo con uno de nuestros representantes, Nairo Quintana. Qué rico. Pero, don Orlando, hablemos un poco acerca de la asociación Acro, de donde nace. Qué es esta asociación, porque muy rico que todos los televidentes estén enterados de esa labor que estamos desarrollando. Bueno, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acro, nace en el año 1952 en la ciudad de Barranquilla. La convocatoria integra a los periodistas, a los cronistas, a los narradores, a los comentaristas del deporte de esta región de Colombia. Luego expande la convocatoria para que los diferentes periodistas se integren. Y es así como en estos momentos son 1.230 agremiados de todo el país. 27 seccionales que representan a igual número de departamentos. Acro en Boyacá nace en el año de 1975 con la denominación de Ciclo Deportes, Círculo de Periodistas Deportivos de Boyacá. Y luego se convierte en la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Acro a partir de 1992. Es un ente sin ánimo de lucro que busca precisamente agremiar a quienes... A todos los que son periodistas y trabajan como en esta área del deporte. Sí, sí, sí. Básicamente narradores, periodistas, tanto de radio, de prensa, de televisión, de internet. Qué chévere. Muy bueno porque además que pienso que es uno de los trabajos, digámoslo así, se puede llamar de las profesiones, que más deberíamos exaltar, que más deberíamos enaltecer, que más dinero debería tener, más presupuesto, más... Voy a decir algo loco y es que estos grandes canales de televisión deberían darle mayor espacio al deporte que a otro tipo de noticias, que a otro tipo de secciones, digámoslo así. Sí, de hecho ya los medios de comunicación masivos han tomado conciencia en torno al tema porque al fin y al cabo, a través de la difusión, se promueve la masificación del deporte. Y de manera acertada se está haciendo esto en los medios de comunicación. Entonces que sea hasta la oportunidad, Norlando, para que usted nos acompañe más seguido acá en el magazine. Qué rico que pudiéramos hacer un espacio exclusivo de deportes también dentro de nuestro magazine del Oriente para hablar precisamente de estas cosas interesantes que vienen como ahorita, pues lo que es la Vuelta a Boyacá. Que yo quiero que nos hable un poco de este evento, cuánto es, cuándo es, qué más expectativas vienen con respecto a esta Vuelta a Boyacá. Pues a propósito, las directivas de World Channel han tenido la inquietud de dar la difusión que se merece el tercer evento de ciclismo más importante en el calendario ciclístico colombiano después de Vuelta a Colombia, del clásico RCN, pues está precisamente la Vuelta a Boyacá que en el 2017 llega a la versión número 39. Vuelta a Boyacá que tiene mucha historia, aparece en el panorama ciclístico en el año 1976. Cristóbal Pérez, el primer campeón del evento. Y allí, en el palmarés, en la historia de la Vuelta a Boyacá, también hay nombres de ciclistas de Sogamoso. Fabio Enrique Parra Pinto, es subcampeón de la Vuelta a España, tercero en un Tour de Francia. Está Álvaro Sierra, quizá el hombre que ha ganado en tres oportunidades la Vuelta a Boyacá. Está el nombre de Iván Ramiro Parra, hermano de Fabio Enrique Parra Pinto. Y pues definitivamente es uno de los eventos más importantes que tiene el ciclismo. Así que la próxima semana, Dios mediante, el evento se va a realizar del 21 al 25 de junio. Estaremos presentes, estaremos con nuestras cámaras, haciendo un recorrido periodístico para que nuestros televidentes tengan la oportunidad de observar, reitero, el mejor evento del ciclismo en el departamento. ¿Qué ciudades van a estar o cómo va a ser más o menos el recorrido de esta Vuelta a Boyacá? Como para que la gente esté preparada, uno, cuando lleguen a sus ciudades, y dos, pues para que la gente salga, acompañe a los deportistas, se programe. Bueno, son 482 kilómetros de emociones. La primera etapa estará partiendo precisamente de la Ciudad del Sol y del Acero de Sogamoso el próximo 21 de junio. ¿Con fiestas del Sol y del Acero? No, junio, junio. Ya, perdón, es la otra semana. Sí, sí, sí. Vamos a tener entonces una etapa, la más extensa, la primera que nos va a conducir al municipio de Taxco, que sale de Sogamoso, luego estaremos recorriendo a la vía que nos conduce a Tibasosa, Paipa, se estará desplazando la caravana ciclística hasta el sector del Barne, allí se realiza el viraje, se devuelve la caravana para encontrarnos nuevamente con Paipa, Duitama, Nobsa y concluir en el municipio de Taxco. La segunda fracción, muy interesante, segunda etapa, si esta es la más extensa, sobre 135 kilómetros, la segunda fracción tendrá un recorrido que parte desde la ciudad de Duitama y concluye en el municipio de Soatá. Hacía rato la afición del ciclismo del norte de Boyacá estaba reclamando la presencia del ciclismo boyacense. Entonces, toca ir a Soatátiles. Sí, claro, es la capital de Dátiles. Sí, qué rico. Sí, sí, sabroso, definitivamente. Y las choricas, no sé si nos dé espacio para ir a comer las choricas ahí en Puente Julio Espumas, también, si las has probado, en Juan Espumas, si has probado las choricas. Pues no, pero bueno, esta vez. Toca ir, no te las vayas a perder. Listo, muy bien. Acompañarlos, pero no te las vas a perder. Ahí llegando a Soatá, mano izquierda, venden las choricas, son unos choricitos así de pequeños, cocinados en guarapo. Pero no te imaginas el sabor. Bueno, ahí te voy contando. Eso, compromiso, definitivamente, vamos a hacerlo. Bueno, 22, tú y tamas o gamoso, tú y tamas o atá. Sí, tú y tamas o atá. La tercera etapa parte de un municipio muy cercano a Soatá, Tipacoque, para terminar en la municipalidad de Pusbanzá. Serán 125 kilómetros. La cuarta etapa será una contrarreloj individual. Prácticamente esta contrarreloj va a definir la clasificación general individual entre el municipio de Paipa y el Alto de Palermo. Serán 12 kilómetros de vibrante emoción, terreno ascenso. Y allí serán los escaladores, los llamados a protagonizar el evento. Y la última etapa parte de la capital del departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, previo a un circuito, el mismo circuito que se realizó en los pasados campeonatos nacionales de ciclismo, y termina en Monguí. Por primera vez, la Vuelta a Boyacá estará concluyendo en este hermoso municipio, considerado la capital de los balones. Y también se exportan balones para la práctica de uno de los deportes que también apasionan al mundo estero. Todos los comerciantes de nuestra maravillosa Boyacá, yo creo que es el momento, lo hablábamos hace unos instantes. Un paréntesis ahí en el tema deportivo y es, se nos avecina una cantidad de gente que muy seguramente va a venir a acompañarnos en esta Vuelta a Boyacá. Entonces, la importancia de que tengamos nuestros establecimientos muy bonitos, agradables, bien presentados, buen surtido. Que ese turista que viene a acompañarnos a la Vuelta se esté bien feliz de estar en Boyacá. Y más que el turismo es un ícono de Boyacá y está en proceso de crecimiento. Sí, esa es una forma positiva de mostrar turísticamente el departamento de Boyacá. Recordemos que el ciclismo definitivamente está generando mucha expectativa. Cada vez se observan más practicantes del ciclismo y está de moda. Y nosotros somos protagonistas número uno. Esperamos eso sí, tener un buen número de aficionados en la partida de cada etapa, en el cierre de cada etapa y en el transcurrir de las diferentes fracciones de esta Vuelta a Boyacá que tendrá 485 kilómetros de emoción. Claro que sí. Entonces, no se les olvide Televidentes, 21 Sogamoso, 22 estamos Duitama, 23 Tipaco, 24 la Contrarreloj Paipa Palermo y el 25 Tujamongui. Para que todos estemos preparados, listos, para que todos los que aman el deporte del ciclismo y aún los que no son tan aficionados acompañemos. Hagamos nuestros niños, con el vecino, con la prima, con el amigo. Y hagámosle barra a esos ciclistas, demostrémosles que es muy bonito apoyar el deporte. Que con un aplauso, con manos, con una bandera, les podemos dar una gran motivación a nuestros ciclistas. Fabio Enrique Parra Pinto, Álvaro Sierra, Javier Gómez, son los ciclistas de Sogamoso que se han ubicado en el primer lugar de la clasificación general de esta Vuelta a Boyacá. Ojalá que podamos tener aquí a algunos de esos ciclistas acompañándonos en el CED y contándonos cómo ha sido esta evolución de la Vuelta a Boyacá y cómo han logrado ganar. Yo desde ya le hago la invitación a don Álvaro Sierra, un gran amigo de hace muchísimos años, para que nos acompañe acá. Yo quiero invitarte en estos momentos, no sé si me permites decirte Orlando, para no decirte don Orlando, que suena ahí como tan seco. Orlando, quiero invitarte a ver qué tanto sabe la gente en Sogamoso. Cómo están en ese tema de deportes, qué tanto saben, qué tanta actualidad tienen. Vamos a ver ese sondeo que hizo nuestro equipo del Magazine del Oriente y ya regresamos. Salimos a las calles de Sogamoso a realizar un sondeo sobre el tema de hoy principal, que es si practica algún deporte y a qué edad lo está practicando. A continuación veremos los siguientes apartes. Nos encontramos en la ciudad de Sogamoso, ubicados en las 6 de septiembre, con una sogamoseña, ¿cómo es tu nombre? Natalia Mesa, ¿tú practicas algún deporte? Pues no, en este momento no estoy practicando ningún deporte, pero me enfoco en la danza. Bueno, vamos a preguntarle a otros ciudadanos sogamoseños si practica algún deporte. ¿Recuerda su nombre? Jonathan Peña Rojas. Bueno, la pregunta frecuente que estamos haciendo en el día de hoy, ¿qué deporte practica? Bueno, primero que todo un saludo a todos los televidentes. En Sogamoso hay muchas disciplinas, ¿sí? En este momento estoy practicando el tema del ciclismo, aunque también estoy apoyando a unos muchachos que practican deportes extremos, que es una disciplina que está empezando a surgir en la ciudad de Sogamoso, en cuanto al área de skateboarding, parkour y escaladas. Bueno, hay televidentes de World Channel que no saben qué es el parkour, el streamboarding y lo otro que me estabas comentando. Explícales qué es eso y de qué se trata. Bueno, esas disciplinas hacen parte de un conjunto de deportes que se encuentran dentro de la categoría de deportes extremos. El parkour es la forma en que los deportistas son capaces de avanzar en su entorno, en su ciudad de una forma muy ágil, ¿sí? Entonces empiezan a escalar muros, empiezan a saltar obstáculos difíciles de superar, muros bastante altos, todo esto con una serie de movimientos que se podrían llamar piruetas para que se haga un movimiento ágil dentro de los entornos, dentro de una ciudad. El skateboarding, pues el que todo el mundo conoce, que tiene que ver con una tabla, patineta, algunos los practican en el street que es en la calle, otros ya se enfocan más en las rampas y en todo este tema, el BMX que es lo mismo pero en una bicicleta cross y la escalada que todo el mundo la está practicando en este momento, también para los que nos observan en Puente Reyes, ahí a un kilómetro de Puente Reyes para todos los amantes que quieran practicar escalada y se está brindando ese servicio para que conozcan de qué es ese deporte y lo practiquen. Bueno, y los horarios para que vayan los ciudadanos o como enseños a practicar ese deporte y con quién se dirijan o a quién puede llamar. Claro, pues no tengo en ese momento el contacto directo, apoyo a los muchachos que se están desenvolviendo en esta disciplina, pero en lo que sé, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, de 2 a más o menos 6 de la tarde, un kilómetro adelante de Puente Reyes vía Corrales, pueden acercarse y preguntar ahí cerca y sé que van a llegar para que puedan practicar esta disciplina. Vamos a hacerle una pregunta a esta soga moseña, la pregunta del día de hoy es ¿qué deporte practica y por qué lo hace? ¿Me regalas tu nombre? Marta Chipola. Dime, ¿qué deporte practica? Tecondo. Tecondo. Tecondo, ella practica tecondo, vamos a preguntarle por qué lo practica y por qué le gusta practicar. Porque me parece un deporte muy divertido y también sirve en la vida de cada día, no solo cuando estás entrenando. Dime, ¿te inculcaron este deporte desde pequeña o desde qué edad lo estás practicando? No, es hace seis meses. Con la cerrera, ¿prácticas algún deporte? Sí, practico el patinaje. Patinaje, ¿por qué te gusta el patinaje? ¿Desde qué edad estás practicando este deporte? No sé, me gusta mucho como la adrenalina de la competencia, el patinaje y más o menos desde los 10 años. Desde los 10 años, dime, ¿qué consejo le puedes dar a los ciudadanos o gamoseños para que practiquen este deporte? No sé, siempre disfrutar de lo que hacen y siempre apoyar a la gente que está iniciando en el deporte. Sí, en estos momentos practico barras, un ejercicio del cual constituye varios movimientos para poder fortalecer el cuerpo. ¿Cómo te llamas? Nicolás Fernando. ¿Practicas algún deporte? Me quiero fútbol. ¿Por qué te interesa este deporte? Pues porque es una pasión y me gusta. Sí, practico el fútbol. ¿Por qué practicas el fútbol y desde qué edad lo estás practicando? Estoy practicando desde los 5 años, porque soy muy bueno y acá hay muchas escuelas de fútbol. ¿En qué escuela de fútbol estás aquí en Sogamoso? Estaba en la Valle del Sol. Valle del Sol, qué bueno. ¿Qué consejo le darías a los sogamoseños para que inculquen este deporte desde pequeños? Pues... más que todo que sigan sus motivaciones. Sí, señora, tenis de mesa y gimnasio. ¿Por qué te interesa este deporte? Pues a mí me gusta, pues... le ayuda como uno como la destreza y como a pasar más el tiempo aquí en Sogamoso. Yo soy de otra ciudad y pues... a veces lo que juegan aquí es lo que me gusta. Hola, hola. Yo soy Pipe Rubio, cautivando fronteras, baby. Y claro que sí, a mí me encanta jugar fútbol. La verdad que amo lo que es el fútbol, el micro y todo lo que tiene que ver con una pelotica y así. El pibe de mi barrio, claro que sí. Ese es mi deporte favorito. Qué bueno, Pipe, gracias. Dime, ¿qué consejo le darías a los sogamoseños para que inculquen este deporte desde pequeños? Nada, que uno con el deporte aprende a ser disciplinado, aprende a seguir adelante. De verdad que también es una forma para uno ejercitar el cuerpo y siempre vivir saludable. A continuación, vamos a preguntarle a una madre de familia de la ciudad de Sogamoso. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Betty Rojas. Bueno, Betty, ¿qué deporte practicas en tu vida cotidiana? No, en este momento no practico ningún deporte. ¿Por qué no? No me queda tiempo. No, no hay tiempo para practicar un deporte. Pero en mi juventud sí practicaba baloncesto. ¿Y por qué te gustaba en la juventud practicar baloncesto? Pues porque en el colegio nos inculcaron bastante el deporte. Y en la hora de descanso y en los ratos libres yo practicaba baloncesto y también voleibol. Y también allí yo trabajo en la alcaldía y ahí también hay eventos de integración deportiva. Bueno, Beatriz, cuéntame, ¿tú le gustaría inculcarle a tu hijo un deporte? Sí, claro. De hecho, el año pasado lo tuve en natación y este año lo tengo en tenis. Él se inclina por el tenis. Le gusta más el tenis. Le gustan las dos, pero de las dos le gusta más el tenis. Y pues el viernes tiene práctica de su deporte y el sábado parece que va a haber un campeonato para foguearse ya a ver cómo está él en su deporte. Bueno, ¿cómo te sientes tú apoyando a tus hijos atrás de las tribunas, apoyándolos 100%? ¿Cómo es esa satisfacción personal? Pues es emocionante todo lo que los hijos hacen para uno en el estudio, en el deporte, o sea, para uno como madre es apasionante, emocionante, satisfactorio y eso es la felicidad completa. Vamos a preguntarle a otra muchacha, a otra joven estudiante del colegio de la presentación, ¿me recuerda su nombre? Manuela Amarillo. Bueno, Manuela, ¿qué deporte practicas? Baloncesto. ¿Y por qué te gusta el baloncesto? Porque el deporte es bienestar. Seguimos en las calles de Sogamoso preguntándole a nuestros jóvenes deportistas qué deporte se practican. No practico ningún deporte, pero mi especialidad es el baile y pues no más, monto patineta. Pues el skate es un deporte más que todo extremo, pues no se utiliza ninguna protección porque es extremo, ¿no? También lo utilizamos para transportarnos al colegio o a la casa. ¿Hace cuánto practicas el deporte y bailas? Pues yo bailo hace un año y monto patineta hace un año. Bueno, pues haciendo ese sondeo en la ciudad de Sogamoso encontramos a una joven montada en una bicicleta. Vamos a preguntarle qué deporte practica. Bueno, mi nombre es Liliana García y practico lo que es el ciclismo. Llevo ya prácticamente un año en el ciclismo y pues en este momento pues me encuentro preparando un jugo en una cicla, se llama la cicla, la bicilicuadora. Es una forma de ayudar al medio ambiente y de ayudar, como de incentivar a las personas para que practiquen este deporte. Es algo muy saludable y amigable con el medio ambiente. Estas fueron las distintas opiniones de nuestros ciudadanos o comuseños sobre qué deporte practican. Seguimos en Estudios con... Estás viendo Magazine del Oriente. Bueno, continuamos acá en Magazine del Oriente hoy con un tema bien interesante con nuestros dos periodistas y espectaculares conocedores del deporte. Ya volvió Pachito Eche después de que nos acompañó un ratito en el tinto del día. Ya está aquí con nosotros en el set también acompañándolos para que continuemos hablando de deportes. ¿Cómo les pareció este sondeo que se hizo en la ciudad de Sogamoso? Mucho deportista, ¿no? Mucho joven haciendo deporte. Qué rico. Deportista. ¿Sabes qué me llama la atención? La habilidad, no solamente del deportista, sino la forma como este comunicador, como el comunicador hace su entrevista, la habilidad de expresión. Y lo que hablamos ahorita, Pachito, estamos desarrollando talentos en todas las áreas y también promocionando empresas. O sea, lo que quiere el Magazine es eso, también mirar talentos. Hay mucho talento por ahí. Mucho talento, pero está lento todavía. Lo que debemos destacar de la nota periodística es que definitivamente Sogamoso es deportiva. Sogamoso tiene historia en ciclismo, Sogamoso tiene historia en tepondo, Sogamoso tiene historia en patinaje y Sogamoso merece precisamente esto, que se le esté brindando la discusión, que nuestras promesas, que nuestras semillitas del deporte tengan la posibilidad de proyectar, de promocionar sus triunfos deportivos y, ¿por qué no?, también sus derrotas a través de estos medios de comunicación. Estamos hablando del ciclismo, estamos hablando de otra disciplina que se está desarrollando y que ha acogido un vuelo impresionante, que es la que dirige el doctor Juan Abor Medina, que es la de gimnasia artística y rítmica. Y está en el mundo, el doctor Juan Abor, un saludo para él, ahí está ahora en Wally Channel. Tenemos muchos chiquitines, ya tuvimos acá el señor que dirige este tema de la gimnasia en niñas, es una cosa impresionante, y esas princesas hacen unas cosas y han tenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, estuvo Carlos Acevedo, que es el que maneja el tema de gimnasia, espectacular. Claro, es que tenemos además, además de deportistas, tenemos dirigentes deportivos, se están manejando las federaciones, se están manejando las confederaciones, así que el balance es altamente positivo para el deporte boyacense. Ahí la invitación es a nuestros dirigentes para que estemos más atentos en mirar cómo gestionamos recursos para el deporte, y a nuestros padres de familia para que día a día promovamos más el deporte en nuestros niños. Bueno, una noticia, amigos televidentes, en estos momentos le van a meter mano al Estadio Olímpico del Sol. Ah, qué bien, Dios, recuerde que por ahí pasó Guasso Rentería, cuando venía de la B, cuando vivía en Nazaret. Una historia interesante la que tiene Guasso, ¿no?, que se dedicó inicialmente a vender refrescos aquí en la ciudad de Sogamoso. Vendía refrescos y cocinaba en un reverbero, era una situación caótica. Y bailaba salsa cocinando ahí, ¿no?, pero mira dónde está Guasso Rentería hoy. Ajá, una de las figuras del fútbol. Correcto. Pero también Sogamoso ha dado talentos del fútbol a través de los equipos de Patriotas de Boyacá, del mismo Boyacá, Chico, así que tenemos mucho talento para exportar. Hay un reconocimiento que queremos enviarles a esta hora, un reconocimiento a través de el Magazine del Oriente Colombiano. Alvarito Sierra, un abrazo para usted, Álvaro Sierra. Ay, sí, acá. A Fabio Parra, Rafael Acevedo, tenemos un abrazo para Jeffrey Romero, para Jairo Pérez y Jeffrey Romero, ¿qué más hacen sobre eso? Javier Gómez. Javier Gómez. El hombre que ganó precisamente la Vuelta a Boyacá en el 2015. Fabio Gómez, el hijo de Francisco Gómez. Claro. Claro. Álvaro Sierra, como usted lo dice, tres veces campeón de la Vuelta a Boyacá. Y el hijo de Álvaro Sierra también está en el ciclismo, ¿no? Cómo no. Dejucioso. Cristian. Cristian Sierra. Cristian Sierra. Y ojalá que se haya recuperado ya, claro que está en esa fase, ¿no? De recuperación luego de un absurdo accidente hace algunos días. El señor Darío. Él es Darío. Él es hermano de Álvaro. Hermano de Álvaro, Darío. Hombre, pronta recuperación. Son aligues. Y las situaciones a las que muchas veces están expuestos los pedalistas, los ciclistas, que tienen que desplazarse en las horas de la mañana para su entrenamiento, que tienen que utilizar también el vehículo para ir a ubicar otro terreno. Y pues bueno, son situaciones, circunstancias que definitivamente debe afrontar el deporte. Yolanda, mire, yo quiero que cuando estamos viviendo ahora estos eventos del ciclismo internacional, que muestran esos paisajes hermosísimos, para que le inviertan un poquitito esta vía de Sogamoso e Equitiva, Tota y Aquitavia, para mostrarle al mundo estas imágenes del deporte del Agro del Pote, el segundo más importante aquí en Sudamérica, después del Ticicaca, entre Bolivia y Chile. Nosotros tenemos mucho que mostrarle al mundo. Claro que sí. Le escuché que hablaba de turismo. Sí, Pachito. Mira, yo acabo de llegar de mi viaje, me gané con esta empresa, con Omnilife, un viaje a Francia e Italia, acabo de llegar, hace ocho días llegué, me bajé del barco, estaba en crucero. Pero te voy a contar algo, Pachito, cuando uno llega del exterior, cuando uno llega a ver esas imágenes y todo lo que hacen estos países por desarrollar el turismo, es cuando más me enamoro de mi tierra y cuando más digo que hay que hacer algo por Boyacá, porque si ahí hay cosas hermosas, en Boyacá hay cosas maravillosas, sencillamente espectaculares. Entonces sí pienso que es una labor de todos, de todos en conjunto, que promovamos el turismo. Se está rompiendo poco a poco mi estimado Orlando, mi padrino. Orlando es padrino. Ay, sí. Orlando Peña es padrino. Entonces te puede regañar acá, te puede llamar al orden. Mira, Orlando tenemos una amistad en la radio, nosotros iniciamos y yo era la voz comercial de él por allá en la época de Lanceros Boyacá, ¿no? Claro, el cubrimiento de la primera vez del grupo colombiano con Lanceros Boyacá, luego Lanceros se convierte en Patriotas. En Patriotas. Y fue una historia interesante, ¿no? Maravillosa. Fuimos parte de Colombia ayudando a fomentar, a que se materializara ese sueño que teníamos los boyacenses de tener fútbol en la primera. Y bueno, ese trabajo contribuyó a generar afición, pero también a crear conciencia en nuestros dirigentes para que se invirtiera en el estadio de la independencia. Entonces, digamos que el obstáculo que siempre le ponía la dirigencia deportiva al fútbol boyacense era el escenario. Entonces decían, oiga, ustedes tienen muy buen fútbol, tienen un buen equipo, pero es que no, es que no hay estadio. Y allá, ¿cómo piensan ustedes llevar a un Atlético Nacional, a un Deportivo Cali, a millonarios, a un café, a milonarios, por ejemplo, a milonarios, por ejemplo, a milonarios. Y bueno, nuestros dirigentes, nuestros gobernadores, nuestros representantes a la Cámara, senadores, diputados, pues tomaron conciencia y dijeron, bueno, hay que sacar unos recursos, hay que sacar una platica de allí, de acá. Y efectivamente, en estos momentos tenemos uno de los mejores estadios de Colombia y uno de los mejores gramados de Surajería. Me quito la palabra, mejores gramados. Una grada espectacular. Espectacular. Oye, yo quiero que la verdad que no vayan a prestar más estos escenarios para estos espectáculos que vienen, porque ya se sufrió esa consecuencia, ¿no? De cómo queda el gramado, después de presentarlo, de prestarlo para eso. Para eventos. Ya que estamos hablando de fútbol, ¿qué tal si nos detenemos un minutico para, bueno, para invitar también a nuestros televidentes a que nos dé su opinión en torno a cuál va a ser el equipo que se va a ganar la Copa del Torneo Apertura? Bueno. Cali o Nacional. Bueno, anoche Cali. ¿Cómo le quedó el ojo? Anoche Cali con Nacional. Por Dios. Por Dios. Dos cero, sí. Y bueno, y hay que ser sinceros, el Nacional se salvó de por lo menos otros dos. ¿Cómo no? Pero ese es el fútbol. Sí. El fútbol trae emociones, trae pasiones, siempre y cuando se viva el fútbol en paz. Es la invitación, es la convocatoria, porque más que pelear por una camiseta, por un color. No, que no es una, que el deporte sea para unir y no para rivalidades. Exactamente, la emoción que pueda generar un partido. Pero todo queda planteado, ¿no? Queda planteado para el próximo domingo. Aquí no se ha perdido nada. Anoche Cali de Visita Nacional, ahorita va a ser de local. Claro, porque es que de local juega otro papel a la afición y toda esta cosa, sentirse en casa. Dicen los seguidores del Nacional que aquí no ha pasado nada, que si bien es cierto el Cali llega con dos a su favor, dos goles a su favor y tres puntos, pues que en Medellín hay la posibilidad de remontar porque traen a la historia, por lo menos lo más reciente, frente al equipo de Brasil, al que allá venció el Chapecoense 2 por 1 y remontó Nacional 4 por 1. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Oye, oyentes, amigos y televidentes de One Channel. Ese es el comportamiento del público, ese es el comportamiento. Pero vamos a ver qué pasa, porque yo vi al señor Reinaldo, lo vi muy seguro, lo vi con ponenta, como dice César Augusto Tobón, con tono, brillo, braseo, mediatura, dijo, vamos a ganar, vamos a sostener y vamos a aumentarle el marcador. A los amigos, aquí hay muchos seguidores de Nacional de Boyacá, ¿no? Sí, pero venga, venga, no se me vaya y discúlpame, Yolanda, para continuar con el tema del fútbol, porque es que se hizo el sorteo de la Copa Sudamericana y el siguiente rival para Patriotas Boyacá es nada menos y nada más que el Corinthians de Brasil. Wow. Dos veces campeón de Copa, Copa Mundo. El Corinthians, sí. El Corinthians de Brasil y campeón del fútbol de Brasil. ¿Y dónde va a ser este partido? De los equipos. Ya está. No, tiene que programarse, posiblemente va a ser a finales de Brasil, de junio, contra este equipo de Brasil, considerado uno de los mejores equipos. Toca apoyar, toca apoyar a nuestro equipo. Por ahí pasaron Ronaldinho, por ahí pasaron los grandes astros del fútbol mundial, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivinho, bueno, qué cantidad de... Toca verlo, toca estar pendiente. Claro, claro, entonces, mire, eso es lo que nos trae el fútbol. Hace muchos años el departamento de Boyacá tenía única y simple expectativa de ver fútbol internacional. Ahora tuvimos la oportunidad de ver al Everton de Chile y ahora al Corinthians y, hombre, si aquí hay un buen resultado, como seguramente lo irá a trabajar el Patriotas Boyacá, pues vamos a tener la posibilidad de ver fútbol del bueno, fútbol internacional, fútbol suramericano de gran altura. A raíz de esto, José Yolanda y Orlando y amigos televidentes, de todo esto del cable internacional de las redes sociales, el fútbol europeo se ha convertido en algo familiar. Sí, señor. Entonces, es el buen fútbol. Claro que sí. Vamos a verlo, vamos a sentirlo. Plánsito, plánsito. Y es bonito sentarse unos maestradores en familia, ver un buen partido, juego limpio. Ahora la señora nos tocó adecuarnos a esto. Bueno, recuerden que es un acto de buenas esposas, amorosas y tiernas, compartir ese fútbol con los señores. Y quiero hacer un paréntesis acá para desearles desde ya, desde hoy, un feliz Día del Padre. Mira, cualquier regalito yo me voy a dar la elección a Warner Channel, si se aceptan etiquetas, ¿a dónde viva Francia? Sí, a Francia. Ese es Omnilay, Omnilay es el que nos da los viajes gratis. No, comparte, ¿para cuánto se hace el viaje suyo? Este viaje, no, fuimos de Colombia, fuimos 200 personas invitadas. Ah, pero ya fueron, ya fueron. Ya fuimos. Ay, qué bueno. Espectacular, espectacular. Fue un viaje. Mucho colombiano para allá, gracias. Mira que encontré un colombiano en Niza, precisamente en estos días vamos a pasar el video de él, un colombiano con una bandera gigantesca de Colombia y con un orgullo de ser colombiano, una cosa impresionante. El colombiano es con Florico, ¿no? Usted lo ve en el Tour de Francia o en España, llego de Italia con su bandera. Sí, 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 sí. Oiga, venga, ya que estamos hablando de ciclismo, no podemos... Vamos a dejar pasar esta oportunidad para contarle a los televidentes que World Channel estará presente en la... ¿Cómo va a ser? ...novena Vuelta a Boyacá. Sí, señor. Vamos a hacer un resumen, vamos a hacer el cubrimiento. Esta es noticia. De la Vuelta a Boyacá, vamos a estar en Sogamoso, en la partida... Sí, señor. ...en las metas volantes, en los premios de montaña, en la llegada, para que nuestros televidentes tengan la oportunidad de observar... Estemos pendientes todos los días de nuestra... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ciclismo boyacense? Porque es que van a estar allí los mejores equipos de ciclismo y, bueno, van a estar, pues, muy, 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 muy bien informados del tema ciclístico. Entonces, ya nos dicen las directivas de World Channel... Muchas gracias. ...que vamos a estar... A los directivos y un abrazo. Soruitama, Soatá, Busbanzá, Paipa, Palermo, Tunja y Munguí. Mire, Busbanzá, Gerardo Rincón Camacho, que es el alcalde de Busbanzá, y que es el apoderado de Camilo Torres, que está por allá en Europa, un abrazo. Él invierte en el ciclismo. Por eso le apostó que la etapa pasada por Busbanzá, la cita de plata, el pueblo más pequeñito de Colombia, pero con el corazón más grande y bondadoso. André, íbamos a hacer una romería, ¿no? A Busbanzá, una virgen allá, que la gente iba a hacer... ¿Qué gran ejemplo dan los alcaldes, los directores de los entes territoriales, municipales, pequeños, por su geografía, por sus mismos recursos económicos, de apoyar esta clase de eventos deportivos? Sí, espectacular. Muchas veces, muchas ciudades se quedan ahí, escondiditos... Vamos a ver qué más le tenemos que pedir ahorita a todos nuestros dirigentes para que apoyemos el deporte. Yo quiero invitarles a este pequeño... Ya regresamos. Continúa viendo Magazine del Oriente. En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, abra ya su CDT Progrese, obtenga rentabilidad, escoja el monto desde 100 mil pesos y el plazo que más le convenga, mínimo desde 30 días. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018910666. Y ahora, con más puntos de pago, aproveche nuestra alianza con Movilred en todo el país. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilados, Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Unies de la letra. Gracias por ver el video. 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 Yolanda, serán 482 kilómetros de emociones, cinco etapas en la 39ª Vuelta a Boyacá. Vuelta que tiene en su historia a 36 colombianos, campeones del evento. Hay triunfo internacional también. Hay un ecuatoriano, Juan Carlos Rosero. Ganó también un español. Oscar Sevilla. Hay mucha historia para contarle a nuestros televidentes. Gracias por ver el video. Y que sabe que el ciclismo, como decía Alfredo Castro, es el deporte aquí, allá y acuya en Boyacá. Muy bien. El Chato Rodríguez. Pero también están los Freddy, ¿no? Freddy Piamonte, Freddy Montaña. Que también juegan. Hay un papel muy importante. Hay mucha experiencia por lenta de años, de muchos años de práctica. De práctica, entrenamiento y de todo. Y aquí también se los que luchan. Bueno, ya quién se ven hablando. Es un gran desafío también para el grupo de Boyacá, raza de campeones, en lo que tiene que ver con los ciclistas menores de 23 años. Y pues definitivamente todo está dado para que sea un espectáculo sensacional. Y que van a tener la oportunidad nuestros amigos televidentes de disfrutar a través de las cámaras del World Channel. Que no se les vaya a olvidar, amigos televidentes, World Channel, Sogamoso, atentos a nuestras cámaras porque se van a estar haciendo varias transmisiones en varios escenarios de esta Vuelta a Boyacá. Que es espectacular y que este año pinta muy bien porque viene con nuevos escenarios, con nuevos lugares, digamos nuevos sitios donde van a estar llegando nuestros ciclistas. Entonces, qué rico, además de acompañarlos, ir y conocer nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro paisaje, creo que hablamos de esos paisajes hermosos que tiene Boyacá. Comidita, comida bien rica en cada uno de estos lugares. A mí me fascina, a mí me fascina de comida, me fascina Boyacá porque aquí se come con altura, le sirven harto. No, pero muy buena papita, mire, acá en Sogamoso tenemos la ruta a la carne, que hay que ir a comer. No, es un proyecto de la Cámara de Comercio. En Duitama, choricito con arepa. Ah, qué rico. Pero me sigamos mirando. Paipita, hay que ir a comer queso paipa y hay que ir a comer cuajada, cuajadita en paipa. En paipa, no. Cuajadita. La almohábana. La almohábana. El queso mundial, ¿no? Sí, sí, además, el queso paipa que es un ícono también de nuestra tierra. Aunque el queso sí que ha sido estos productos lácteos en todo Boyacá, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí es de Mirabitoba, lácteos Peslac, un abrazo próximamente al ingeniero hermano, ingeniero hermano, usted va a estar aquí en este programa. Claro que sí. Lácteos Peslac. Peslac. Atrás de un producto de Peslac que está en su móvil, abajo de un campesino boyacé. Muy bien. Muy bien, aquí vamos haciendo ahí paréntesis. Ahí poco a poco se va a ir. En monguí, ¿qué comemos? ¿Comieron alguna vez sopa jutes? ¿O no? Utes. Utes. Papita. Orlando. Papita. Papita, no. No, mire, esto es un plato tradicional. Lo comí hace muchos años, es muy afrodisional. Ve, vea. Vea. Trae unos resultados impresionantes. Manuelito de Cúrga lo sabe, ¿no? Y uno de nuestros directivos que también es de allá, el señor Rafael Arguello, de Oriundo de Monguí. También comes en el... Vamos a decirle a ver si sí comes también Utes. Pero en Monguí se puede comer una sopa bien... Oh, ya sé, hay que hacer una trucha también muy rica, como la que hacen... Por ahí, en el Puente Calicanto. En el Puente Calicanto. Ah, eso es una delicia, además, ir a disfrutar un ratito en ese río, en la orilla del... Pero, tiene historia, el pueblo de Monguí. Sí, sí. Dicen que es un pueblo donde las mujeres trabajan en pelotas. ¿Qué se preocupa? Ahí se van emocionadísimos a ver cómo es. Ah, me aclaramos, aclaramos. Porque fue un señor de apellido holandino, que vivía en Brasil. Sí, y se trajo la cultura del balón, del pueblo. De la fabricación del balón. Y dijo, en mi pueblo podemos adoptarlo. Entonces, uno dice, ¿qué tiene que ver Brasil con Monguí? Como, ¿qué tiene que ver el acordeón del Festival Vallenato con Opsa? Con Opsa. Miren qué cosas están bonitas y se adoptan. Y aquí en adelante le ha generado mucho empleo. Claro que sí. De hecho, pues, Monguí es ícono de la... Es un potencial económico. Y exportan, muchísimo. Claro que sí. Y buen balón. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros vamos cerrando, no sin antes decirles a todos ustedes que... Nos tenemos que irnos. Nos tenemos que ir aquí, están que nos dicen que corte, que corte. Recordarles, vuelta a Boyacá, 21, arrancamos en Sogamoso, 22, arrancamos en Duitama hasta Sobatá, 23, arrancamos en Tipacoque, y vamos hasta Busbanzá, el 24 de la contrarreloj, hay para Palermo, y el 25... Palermo es un pequeño escobero, ¿no? Sí. Es una pequeña pared, un escobero de Dejín, que parte piernas, 12 kilómetros de ascenso, exigente montaje. Duro, duro, duro. No se olvide que la Vuelta a Boyacá termina también en ascenso en el municipio de Monguí. En el municipio de Monguí, entonces, Tunja, Monguí, el 25 para el cierre, cuadremos... Organicémonos, saquemos a toda la familia y que este sea un plan familiar y un plan para promover, promover nuestra maravillosa y hermosa Boyacá. Un gatito para el cierre de la Vuelta a Boyacá, Julio Alberto Rubián, de Nimocón, Cundinamarca, el hombre presenta 3 triunfos en la Vuelta a Boyacá. Otro de 3 triunfos, el socamoseño Álvaro Sierra, otro de 3 triunfos, el ciclista de Paipa, el Rápido Israel. No, el Rápido, el Patrón, el Patrón, como le dicen en la Pachua. El negro, el negro. Bueno, Álvaro Sierra ya está retirado. Sí, está ahorita con su negocio de bicicletas, que podemos ir allá también a visitarlos, carrera 18 con calle Séptima, más o menos. Séptima, Álvaro Sierra. Entonces, aquí está ya el equipo de tradición para la Vuelta a Boyacá, no se la pierdan, climatología. Me llevan, me llevan a ver si aprendo un poco más de deportes, bueno. Vamos a estar en la ciudad de Los Dátiles. Sí, sí. La capital de Los Dátiles, o acá, rico, hermoso. Entonces, vamos a estar, ojalá, no se lo pierdan. Ya viene, como dijo un gran amigo, venga. Sí, señor. Estaremos entonces en la 39ª Vuelta a Boyacá, el gran evento del ciclismo, aquí en World of Channel. Dios nos los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande para todos. Dios nos los bendiga. Hasta pronto. La televisión comisional es cosa del pasado. Ahora, toda la información de su interés se hace visible a través de World Channel Latinoamérica, llevando la mejor imagen a todo el mundo, con producción de videoclips musicales, videos institucionales, campañas publicitarias, comerciales, public reportajes, publicidad estática, grabación de eventos, diseño y administración de páginas web. Búsquenos en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook como World Channel Latinoamérica. Infórmese y comparta con nosotros los temas de su interés. World Channel, un medio de comunicación interactivo, dinámico y con cubrimiento mundial.